hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información del ámbito internacional tal como podemos ver en las imágenes amigos un nuevo misterio particular invade al mundo y a los científicos en esta oportunidad amigos se reporta que desde el país de filipinas se abre amigos se parte la tierra en dos tal como podemos apreciar en las imágenes imágenes contundentes amigos donde apreciamos claramente cómo la tierra se está abriendo nuevamente en esta parte del mundo es así que se menciona que en filipinas aparecen grietas en el suelo luego de un sismo dichas grietas ahora se están expandiendo y destruyendo casas y carreteras por este motivo se procedió a evacuar a los pobladores del sector afectado tal como podemos entonces amigos apreciar desde que hubo un sismo en esta parte de filipinas amigos ahora de forma particular ha aparecido este fenómeno en el cual ahora se está expandiendo las grietas y está destruyendo casas y carreteras en esta parte de filipinas por estos motivos amigos entonces las autoridades han tomado ya cartas en el asunto y han empezado a evacuar a los pobladores que están habitando esta zona en filipinas bueno amigos entonces ya es materia de estudio por parte de los científicos de los especialistas que es lo que está pasando justamente en esta parte filipinas por qué motivo estas grietas se siguen expandiendo ya es materia de análisis bueno amigos más información estaremos comunicando en los próximos vídeos pueden ser bastante amigos ya será conmigo hasta la próxima